¡SALVADOR! 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 y hay agua y todo lo que se hagan. Me gustaría que te acompañe. ¿Tienes que te acompañe? Sí, sí. Así que es muy correcto. Así que si te acompañe, te preocupes con la vida. Si te acompañe en Liban, te preocupes con la vida. Si te acompañe en la vida, te preocupes con la vida. Si te acompañe, te preocupes con la vida. de son vivant. Y eso es marcado. ¿Cómo es el combo? ¿Vale? ¿Puedo reconocer la solución? ¿Puedo reconocer la solución? ¿Puedo reconocer la solución? ¿Puedo reconocer la solución? Es una simplicidad. Es una simplicidad. Es una forma muy buena, pero es muy simple. Es muy simple. Es muy simple. Es un combo. Es un combo. Pero en ese momento, hay un combo. No hay un combo. Pero en ese momento, se alimentan. Si le dices de Maniata, si es un comódias, si es un tipo de fiestas, 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 la vida es bella. la vida es bella. Y si es un tipo de fiestas, usted lo tiene el tiempo. y luego de la Labrador con esto se explora. Pero como artes, como filmes y dios Tienes que visitan mongalinos en el día de la luna ¿Cuál es el patio? ¿as bien? ¿se reflexiona con esto? Yo digo dios en la descripción De todas estas cosas lehet que no soy dios ni siquiera crece esto matauro o no es lo y nos gatos hay que ver Las personas dicen que son el castillo, si en el caso de los niños, y también a su padre, y a su hija, y a su hija, y a su hija, y a su hija. Y a su hija. Y a su hija. Y a su hija, y a su hija. Y a su hija. Y a su hija. No se puede olvidar. En la vida de Tiki Biso, mi vida es mi vida. Pero si es un estudiante, estudiantes pueden mirar que los niños tienen diferentes disciplinas. Los comediores, los músicos, los salinos, los pastores, Moderna en todos lados. Si no tienen que amar y amar, para que todos estés a sentidos en tiempo que hay como más bien. Todas las personas. Todas las personas de público. Estas personas como músicos, en todo el grupo generales de Fav. Así que siempre los vamos a tener que limpiar, así que si los vamos a tener que limpiar, así que siempre van a tener que limpiar. Entonces, los vamos a tener que limpiar, que se quiera bien. Así que todo el mundo, el conseil es que se hagan con nosotros, que se había que limpiar, porque no hay gente que a la gente. en Sundia y estamos en todos en Sundia hay que decirlo pero en este momento en Sundia se trata todo el tiempo en cuanto a su su equilibrio pero no hay que se aprueben lo contrario por que los trabajadores están presentes en varios partidos donde se vayan pero me repas y en todo caso hay un trabajo que está en la s Asia e y es muy bien estábando y feliz en la época de la Bautona. Siempre ha sido el Bautona en la época de la Bautona. Esto es lo que yo me entiendo. Bautona en la época de la Bautona. En el momento de la Bautona, hay que tener que hacer la Bautona. Así que Bautona, tal vez lo entiendo mal. Entonces, si me contesta en la época de la Bautona, yo trabajo bien con la Bautona. Pero tanto el lelder, pero con el poder. de previamente la Bautona. Cuando me dejó la Comédien de la Bautona, lo que yo no. Tengo la Comédien. Jame la Comédien, Me dejó la Comédien. Así que, ya que con la Comédien, ya que con la Comédie, ya que con la Fuku, ya que con la Comédien, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Y además, los proyectos son los que están en carrera. Ellos tienen que pasar. Ellos tienen que hacer un trabajo muy bien. Ellos tienen que hacer un trabajo muy bien. Pero a veces hay un papá. A veces hay un papá. A veces hay un papá. Hay un papá muy bien. Entonces, hay que hacer un consejero. A veces hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo muy bien. Así que hay que hacer un trabajo muy bien. Hay que hacer otro trabajo en la escuela. Sí, ese es el trabajo. ¿No es todo eso? Si hay otros muchos de los artistas, ¿Ah! ¿No es cierto? No, eso es lo que lo hicimos. Sí, ya estábamos. Llegamos en la escuela. Ellos trabajan en ese momento. En ese momento, Nicoló nos trabajó. Nicoló nos trabajó. Así que... Si tú vas a la puerta, vas a la puerta, vas a la puerta, las camisas, las camisas, las camisas, todo y todo y todo. En el mismo tiempo, eso es siempre un proyecto. En realidad, hay muchos más mongalistas que tienen una casquita de cineastas. ¿Puedes recordar que la vida es buena y la vida es buena? ¿Puedes recordar la calidad y la capacidad de vida? Sí, la calidad y la capacidad de vida es buena. Aparte que la vida es buena, hay una agencia de la publicidad. La publicidad es buena como un favorito, el Apoix, la lavará, la lavará, la lavará, los colegales, la vida es buena. Entonces en realidad hay una mejor actriz, la verdad es una Masa, la lavará. Tiene una calidad mejor. De hecho, todos los sectores, la lavará, pero si es un gran salario, si es un gran salario, si es un gran salario, si es un gran salario y no es un gran salario original. Así que es una buena calidad. Gracias por ver el mensaje que te ha gustado. Si te vayas a un mensaje, ¿y te vas a decir tu mensaje? me dice que el mensaje que queremos, todos los mensajes que nos dicen a la isla, vemos la iglesia, la iglesia y la hija, la hija, la hija, la hija y la hija, en los momentos lo que nos dicen, en los Marruecos, en los que nos dicen a la iglesia, en la sala eléga kim ya verza mozulote voy a ambar y catégorie tu ya batu yankee pasteur ni via y ama kik donk tole laena kim ya ni yo soy un mensaje de via dans la morgue bon a mini tionde naboué na ebina noté parce que kentak au moins de mort la ebina morgue n'y a pas sali chua voilà Gracias a todos los amigos. Hola papá. ¿Cómo te llamas? Sí, es muy bien. En el momento en que te llamas, te llamas a mi galería que te llamas a ti que te llamas a mi galería. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, estaba en mi casa cuando me escribí en Facebook, en WhatsApp. En el grupo, en la VIEBEL porque soy responsable de relaciones públicas internacionales. En la VIEBEL. Primero, papá Riva, para mí, es un padre. Todo lo que hago hoy en el arte, es gracias a papá Riva. Porque me recuerda, en 1999, yo estaba todavía en el colegio, en el colegio Albert I, en el colegio Boboto. En el castigo, en el RG, en la VIEBEL, en la VIEBEL 6. Yo no olvido, porque me puso a mi adres. Es a partir de ahí que tengo el gusto de ser cultural. Es gracias a la VIEBEL, hoy en día, yo estoy en la cultura. Tant que no hubo un mensaje, yo estaba realmente abatido en la VIEBEL. No hubo un mensaje, no hubo un mensaje, no hubo un mensaje. Tant que no hubo un mensaje. Sí, sí. Y por eso, yo estoy aquí. Y por eso, yo no hubo un mensaje. ¿Qué es un mensaje que te hablas? Bueno, un mensaje que te hablas. Un mensaje que te hablas. ¿Cómo puedo decirlo? No hubo un mensaje como cuando viajes ni dejas. Fue la verdadero Mamáneos Polujá, pero por lo tanto... Maldárzás, ¿no es el trabajo colecó? Si esta es la escuela, ¿puedes reconocerlo poco? No, si no, siempre reconez Parivá. Casi por la película, sí. Parivá es un artista para la escuela en la bélgica, así que es un artista cultural. La última vez que nos souvenirs de la ciudad, después de la ciudad, la ciudad, el espíritu, el hospital, la ciudad de San Diego de los que nos han presentado en la ciudad. En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad, en la ciudad de San Diego, y nos sentimos ayer 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 y ayer 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 y ayer 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 y ayer ayer ayer. y le vc me ha rir y nos ha dicho que hay un documentario, hay un documentario que hay que existir en el Congo Central y es que hay que ir a Wannapé, hay que conocer la historia de Wannapé gracias a Wannapé y es el que nos ha dicho y hay que relatar, hay que decir que hay que decir que hay que decir que hay que decirlo hay que decirlo, hay que decirlo, como editor y co-producto hay documentario, así que es de partir de la que hay que decirlo, hay que decirlo y hay que decirlo, hay que decirlo que a su padre recibe, hay que decirlo, hay que decirlo sobre el patrimonio es un patrimonio cultural, hay que decirlo en todas las cosas, hay que decirlo, hay que decirlo que es una arquitectura viviente que es parte. No es que la historia es la vida. Hay una historia de la música. Porque viene a la minuto de la época, y en el que viene a la Véjorge. La Véjorge significa que se venga a la Bélgica. Véjorge es una colonia de Diagé. No, Véjorge. La colonia de Véjorge, es un amigo de... Tanto lo es RG, la distribución. Y en el que viene a la Véjorge. Véjorge es una persona más grande, la publicidad que quiere que sea. 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 Porque en el Congreso, ser un artista cultural o sea. Quiere que sea. Pero lo que sea. Todo trabajo es trabajo. Y aquí hay una persona que no sea. No, creo que sea. Quiere que sea. Para ser alguien que respetable. Se ha un artista. Quiere el been. Quiere que sea. Lo de formar la fiesta. Quiere que sea. Quiere que sea. Quiere que sea. Gracias por ver el video. No olvidemos nunca, Papá Riva. Tu has sido un buen ejemplo. La paz a tu alma. Y lo que es bueno, en el mundo astral, tu seras como una estrella. Mucho respeto a todos los Papá Riva. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes decir algo? Es solo la emoción. Yo soy el manager del espacio. Y el viejo es nuestro padre. Prácticamente, cada mañana, el consejo es Papá Riva. Es un viejo. Es un viejo. Es una precisión. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Y el viejo nos dijiste siempre De ser original Todo eso es siempre en actualidad Y el viejo nos dijiste siempre Tan u卓 Si nadie se preventa La muerte se deja asesina La muerte se the life Las mujeres se toаются O 7 años Si wereno asesina con la chica de Dios que la chica del bíjero con el Señor con la chica del demonio con el suyo su vida, la chica del delivio con la chica del salamata con la chica del fucano con la chica del sainte con el Espíritu que el Papa Moíse ya que le responde a tu de suite en YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 Jesús y mi papá. Cuando se presenta, se presenta en la vida la dificultad de la vida. En la vida, se hace mucho tiempo, es un incidio eterno. La dificultad es la vida, la dificultad es la vida, la dificultad es la vida, y la dificultad es la vida en la vida. La vida avanza, la vida es la vida. La vida es la vida, el alma al caer, la vida es la vida, de un messimpression que tú sabes que te has sentido todo? Te lo hallo en la vida, te lo menos, y tú te lo más, más que todo? En cualquier individuación dí el Eterno. Así que el estado decidido, todos los que se hacen en la zona. Es difícil, ya osan angoa, se puso, ya osan angoa, y las que se han lanzado, para conocer la clase de la gente, para conocer la clase, para conocer la gente, para conocer la gente, para conocer la gente. Y la gente, que es una gente sensible, que es una gente de la gente, que está en la zona, que está en la zona, que está en la zona. Aquí es una comunidad de Calamu, Cartier, Cauca, referencia de las universidades de la universidad, a venido como es el marido número 16 el número de teléfono para poder contactar para poder detener es el marido 243-89 septiembre 30-229 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 En la vida, en la vida, en la vida Azo sali Azo sali En la vida, en la vida Azo sali Azo sali Salilangay, yeso Salilangay, yeso Yeso Alleluia Yesu Azana Pamoye Dambambana Ilojésu Dambambana Tirubu Yesu Nami Guna Tadjola Yesu Bambana Ligina Tengwadye Et fluent Dambana Ito Nami Guna Tengwadye Dambana Video Dambana Tengwadya Dambana Ito Nami Guna Masune No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.